Hello everyone, muy buenas a todos los curiosillos y curiosillas del inglés que ya estabais esperando como agüita de mayo a que os trajera este tercer dictado de números. ¿Creéis que me había olvidado? Pues no, no me había olvidado. Para aquellos que todavía no tenéis muy claro cómo se leen y se escriben los números, ya sabéis que aquí, por aquí, no sé exactamente por dónde sale, si por aquí o por aquí, os dejo el vídeo donde os explico cómo se dicen los números en inglés, los grandes, los pequeños, los medianos, los gordos, los flacos, todos los números en inglés y una vez que hayáis visto ese vídeo podéis venir y practicar con estos dictados. El tercero, en este caso, hoy os traigo 10 nuevos números de todo tipo para que practiquemos juntos, así que prepárate porque voy a ir a un ritmo totalmente normal. Voy a repetir cada número tres veces y en la tercera vez os digo, os pongo aquí en la pantalla qué número es y cómo se escribe, ¿de acuerdo? Así que si ya estáis listos, pues yo por mi parte estoy ready. Así que venga, coger esa libretita para apuntar, que aquí os espero. Nos vemos en nada, cabecera. Pues comenzamos ya sin enrollarnos. Vamos con el primero, lo vas a oír tres veces, la tercera vez, te lo dejo por aquí como te decía, para que compruebes el resultado, a ver qué tal lo escribes y si aciertas realmente. ¡Vamos allá! Two hundred and sixty thousand, six hundred and seventy seven. Lo repito. Two hundred and sixty thousand, six hundred and seventy seven. Y tercera y última vez, te lo voy a mostrar aquí. Dos hundred and sixty thousand, six hundred and seventy seven. Ahí lo tienes. Vamos a por el segundo. Two hundred and forty one thousand, one hundred and eighty one. Repito. Repito. Two hundred and forty one thousand, one hundred and eighty one. Y tercera y última vez con corrección. Two hundred and forty one thousand, one hundred and eighty one. Comprueba aquí, si habías escrito el número correcto, porque nos vamos a por el tercero, que es easy peasy. This is a piece of cake. Este es pan comido. Vamos allá. Seventy-nine. Repito. Seventy-nine. Y tercera y última. Seventy-nine. Seventy-nine. Ahí está. ¿Cómo vamos? Venga, vamos a por el cuarto. Vamos a ello. Fifteen thousand eight hundred and forty six. I repeat. Fifteen thousand eight hundred and forty six. Y tercera y última con comprobación. Fifteen thousand eight hundred and forty six. Ahí lo tienes. Quinto número. Vamos a ver cómo lo llevamos. Two thousand eight hundred and twelve. Este no es muy largo. I repeat. Two thousand eight hundred and twelve. Y tercera y última. Two thousand eight hundred and twelve. Aquí lo tienes. ¿Lo has escrito bien? ¿Era este? Bueno. Luego me lo cuentas ahí, en los comentarios. Recuerda suscribirte si quieres seguir viendo dictados, tanto de números como de palabras, spelling, etc. Next. El sexto. Vamos a ello. Repito. Eighteen million ninety two thousand and nine. Repito. Eighteen million ninety two thousand and nine. Y tercera y última. Eighteen million ninety two thousand and nine. Este le tenías bien. Este era un poquito más complicado. Pero seguro que si has visto el vídeo de cómo escribir números y cómo decir números en inglés, no habrás tenido ningún problema. Vamos con el séptimo. Facilote, facilote. Five hundred and eighty four. I repeat. Five hundred and eighty four. I repeat. Tercera y última. Five hundred and eighty four. Ahí lo tienes. Ahí lo tienes. Este era sencillo, eh. Para que no digáis que soy buena. Os pongo alguno que otro complicado, pero no tanto, no tanto. Vamos con el octavo. Two million eight hundred and thirty eight thousand seven hundred and seven. Este es un poquito más enredoso. I repeat. Two million eight hundred and thirty eight thousand seven hundred and seven. Y tercera y última vez. Two million eight hundred and thirty eight thousand seven hundred and seven. Ahí lo tienes. Tres. Estamos a puntito de terminar este tercer dictado. Esto va muy rápido. Noveno número. Twenty nine thousand eight hundred and five. I repeat. Twenty nine thousand eight hundred and five. Y tercera y última. Twenty nine thousand eight hundred and five. Ahí está. Y ponemos un punto final a este dictado, no sin antes suscribirte, con esta cifra que te voy a dejar, la voy a decir también tres veces, pero esta vez en la tercera no te voy a poner de qué número se trata. Me lo vas a decir tú en los comentarios y ya te diré yo si has acertado o no. A ver. Voy a ello, eh. One hundred and seventy one thousand seven hundred and twelve. Repito. Pay attention. One hundred and seventy one thousand seven hundred and twelve. Es bonito el número. Lo digo por última vez. A ver qué número me dejáis aquí, eh. Venga, venga, que quiero ver esos comentarios. One hundred and seventy one thousand seven hundred and twelve. Y aquí no tenemos solución. Te lo cuento en los comentarios. Así que déjamelo ahí puesto. Yo ya te diré si está bien o no. Y por supuesto, si te ha gustado el vídeo me dejas un like, compártelo, aprende bien los números. Y si quieres seguir practicando, suscríbete que voy a seguir subiendo vídeos de números y de muchas otras cosas. Nos vemos en el próximo dictado. Hasta pronto.